Durante la pandemia, muchos de nosotros, incluido yo, tan solo teníamos el más ferviente deseo y casi que único objetivo de volver a como todo era antes. Ahora, visto donde estamos, para mí resulta obvio que afortunadamente nos equivocamos. Como especie, hemos probado que si recibimos un golpe, no simplemente nos levantamos y seguimos, lo que representa el concepto de resiliencia, sino que lo superamos, evolucionamos y sobrepasamos las fronteras que antes nos limitaban. Resurgimos más fuertes, con más experiencia, más sabios, más versátiles, mejores. Esto es antifragilidad o lo que algunos llaman resiliencia 2.0. De eso se trata esta nueva edición, la número 36 de nuestra Conferencia de Bancos Centrales e instituciones oficiales. Este evento híbrido es una prueba de nuestra antifragilidad. Salimos de la pandemia fortalecidos, más experimentados, más versátiles y con la capacidad de llevar nuestro mensaje a una audiencia más amplia y más diversa. Y todo ello gracias a nuestro nuevo superpoder como sociedad, que es el trabajo remoto y toda la tecnología y procesos que lo hacen posible. ¿Qué nos deparan los mercados, la economía, la política, la geopolítica, la disrupción tecnológica, el cambio climático, la diversidad y el futuro del trabajo, entre otros? Grandes preguntas. Estos y otros temas serán los que exploraremos en nuestra conferencia. Nuestra invitación es que aprovechen esta oportunidad única de escuchar directamente de líderes de primera línea que acaba de esperar del planeta en los meses y años por venir. Yo pienso que esto es lo más cercano que muchos de nosotros vamos a estar a tener una bola de cristal para ayudarnos a tomar decisiones acertadas que nos permitan guiar nuestros barcos a buen puerto. Acompáñenos en esta nueva etapa de este fascinante y siempre cambiante viaje. Nos vemos en nuestra conferencia Resiliencia 2.0 hacia una gestión de reservas antifragil. Resiliencia 2.0